¡Vamos allá! 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 funda!! Carlo Mendoza, estamos haciendo una transmisión en vivo en este momento a través de Facebook, qué le ha parecido a esta demostración que ha recibido el PRM. Sorprendente, sorprendente. Independiente, la gente ha salido a respaldar al candidato para ser el Senado de Moderna. De verdad que lo hemos sentido bien satisfecho con el respaldo que hemos recibido el pueblo de la Romana. Excelente recibimiento y gracias. Todo indica que ustedes no tienen nada, no tienen nada, no tienen nada, no tienen nada, no tienen nada. Señoras y señores, a través de franquingoldero.com, ahí está aquí la transmisión en vivo a través de Facebook. Ustedes han visto que han estado participando en esta gran marcha de caravana, otras organizaciones políticas como el Partido Humanista Dominicano, también el Partido Recomunista Socialista Cristiano, Dominicano por el Cambio y el Frente Amplio, que están respaldando esta gran convergencia de Luis Abinadero y Corona. ¿Por qué hay que votar por Luis Abinadero? Porque este es el mejor, este es el mejor, para sacar a esos ladrones. Gracias. La presencia, la presencia. Estos atracadores. Hubo dinero, se repartió dinero. Aquí no era dinero, nosotros tenemos voluntariamente, porque estamos pasando hambre. El pueblo está pasando hambre. Señores, no sabemos si el candidato Luis Abinadero podrá completar los kilómetros que tenían pausados, los kilómetros que tenían que recorrido. Vamos a movilizarnos, porque tenemos que llegar cerca donde está el candidato, y ya ha sido un largo trayecto recorrido, y no vamos a llegar a tiempo tal vez, porque es una caravana muy extensa. Ya la caravana se ha internado aquí en el sector de Villagalde, como todos los soberanos del Val. Ha sido una caravana muy extensa, muy extensa, y ha recibido respaldo, no solamente de los hombres, sino también de la juventud. Hemos visto muchos jóvenes que han estado presentes aquí, en esta gran marcha caravana. La gente está diciendo que en esta caravana están participando solo militantes y simpatizantes de la Romana, que no hay personas de otras comunidades, que no vienen jipetas desde Santo Domingo. Ese es el sentir que se está viviendo en este momento. Esta es la realidad. ¡Gracias! 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 Bueno, la caravana ya se ha internado en el sector de Villaverde, porque ustedes son del Partido Humanista Dominicano. ¿Cuál es su parecer de esta caravana? No, pero eso no hay que hablar, eso está dicho, eso se ve todo. Luis en primera vuelta, con Luis y las fuerzas aliadas del Partido Humanista apoyando a Luis para que sean el próximo regio de la República. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!